Hablar de misioneros es reconocer su presencia en los lugares más recónditos del planeta, junto a los más necesitados, acompañándolos, prestándoles la ayuda necesaria y compartiéndoles el mensaje del amor de Dios. En esta ocasión, Vida Misionera recorre el Oriente Ecuatoriano. Después de 14 horas de viaje por carretera, desde Quito, llegamos al sur del Ecuador, cerca del vecino país, Perú. Esto es Zamora Chinchipe, a 73 kilómetros de la ciudad de Zamora. Por caminos difíciles llegamos al cantón Yacuambi, que es el principal asentamiento humano de la etnia zaraguro en esta provincia. Desde esta zona, las misioneras de la Congregación de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, donde cariñosamente el pueblo las llama Hermanas Lauritas, comparten su vida misionera en Ecuador con los diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y migrantes, con quienes han hecho un camino de evangelización y formación integral. Estamos aquí trabajando con la pastora de las culturas. El carisma de la Laurita, en primer lugar, ser mensajera de ese amor misericordioso de Dios, entre exclusivamente los indígenas, los negros y los mestizos, los marginados. Los primeros habitantes de Yacuambi fueron de la nacionalidad shoar. Con el paso del tiempo, los pobladores de zaraguro migraron hasta este sector para buscar mejores oportunidades de vida, lo que provocó el comercio, pero también una serie de enfrentamientos entre grupos indígenas por la posesión de las tierras. La población primitiva al inicio ha sido que han constado aquí solamente los pueblos shoar. Y luego, por ver mejores días, nuestros primeros padres han trasladado desde el cantón zaraguro acá, de este cantón, ellos mismos haciendo sus caminos, han sacado sus trochas y llegan aquí. El pueblo indígena zaraguro posee una riqueza cultural y espiritual muy fuerte. Hombres y mujeres que se caracterizan por la dedicación al trabajo, son gente culta, con un amor y respeto por la vida. Sus organizaciones son dignas de imitar. Se destaca la convivencia armónica, la igualdad y el ánimo de sobresalir con visión de grupo. Los misioneros que han llegado hasta el lugar han podido participar de su vida, su caminar y proceso organizativo en general, logrando la colaboración del pueblo como catequistas y animadores de la palabra. La gente también nos enseña bastante. O sea, nosotros aprendemos también de la gente. La gente, el pueblo de aquí de Zaraguro es un pueblo muy católico, muy religioso, muy espiritual. O sea, nosotros vemos a ellos, como ellos se acercan tanto al Santísimo, lloran ahí, se quedan arrodillados. Es una enseñanza también para uno. Entonces eso también me ha ido motivando también más a mí, ¿no? No quedarme ahí en lo pequeño, en lo bajo, sino crecer más, ¿no? Yo tengo una alegría grande que esa es como el motor que tengo de que llegamos ante los demás, llegamos con esa espontaneidad abierta de aprender de los demás y luego esas personas que no saben nada nos dan la alegría de un cambio de vida, de cambio de actitud y ellos mismos son los protagonistas de la extensión del reino de Dios. Ellos mismos son testimonios de este trabajo nuestro en las comunidades, con los grupos. Entonces, pienso que esa es la motivación más grande que tenemos de que la gente, cuando llegamos, nos hacen sentir bien. No nos dicen, muchos nos dicen bienvenido, pero están allí por algo ha de ser, ¿no? Y nos enseñan, como dice la hermana, tenemos que estar abiertas a aprender, porque la persona sencilla tiene una psicología innata, innata que la ha aprendido en el transcurso de su vida, en las situaciones de dificultades. Por ejemplo, yo admiro al pueblo indígena, de esa transmisión de generación en generación, por ejemplo, con el bautizo. En el mundo negro también hay cosas hermosas y como negra me siento tan bien, porque la riqueza que tienen los pueblos indígenas y la riqueza que tiene el pueblo negro complementa mi opción misionera. Las misioneras y misioneros que han llegado hasta Yacuambi han compartido su fe, respetando su cultura y espiritualidad, enriqueciéndose mutuamente de un pueblo profundamente religioso. Las luces y el privilegio que tiene Yacuambi es tener, primeramente, los líderes en el asunto religioso, que es el sacerdote, y también la visita de las hermanas, Lauritas, nos acompañan. En la vida espiritual son ellos los que nos ponen luces a nosotros. Claro, nosotros tenemos con nuestro pueblo indígena, tenemos muchas riquezas. Nuestra espiritualidad es centrada en la naturaleza, la ecología, el agua y todo, que ahí también estamos nosotros percibiendo la presencia de Dios, pero ellos nos fortalecen, ellos no nos quitan, más bien ellos nos ponen más luces para entender mejor la presencia de Dios. La espiritualidad de este pueblo la encontramos en su vida diaria. Sus valores culturales y ceremoniales revitalizan su vida comunitaria, en la familia y en la iglesia. Antes para nosotros, para nosotros, nuestro pueblo indígena, no existía, por ejemplo, la Biblia. Simplemente viendo a la luna, viendo al sol, viendo a las cascadas, viendo las naturalezas, viendo el agua, sabíamos que estaba la presencia de Dios. Viendo las semillas, cómo se siembra, viendo la limpieza, la transparencia del agua, nosotros, más antes, nuestros primeros padres nos cuentan que ellos veían ahí la claridad del amor de Dios que nos tiene con nosotros. Por eso para nosotros el agua ya desde la tierra es bendita. Nosotros siempre, para hacer nuestras limpiezas espirituales, nos vamos a esas cascadas, vemos las aguas cristalinas, vemos la mano de Dios, porque eso ningún humano puede hacer. Por eso para nosotros es algo sagrado que lo conservamos. Y cuando queremos nosotros dejar nuestras malas energías, nosotros ahí lo ocupamos. Hacemos nuestra chacana, que es nuestro altar de nuestro privilegio. Entonces ahí vamos a dejar, padre, todas nuestras malas energías. También las ocupamos nosotros como para irnos. Si de pronto los vecinos estamos enojados, resentidos, vamos ahí y ahí pedimos perdón. El documento de Aparecida manifiesta en el año 2007 que los indígenas y afroamericanos emergen ahora en la sociedad y en la iglesia. Este es el momento de profundizar el encuentro de la iglesia con estos sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos individuales y colectivos. Ser tomados en cuenta en la catolicidad con su cosmovisión, sus valores y sus identidades particulares para vivir un nuevo pentecostés eclesial. La provincia de Zamora Chinchipe, desde hace algunos años, es parte de los conflictos socioambientales debido a los proyectos mineros e hidroeléctricos que se han establecido, alterando además la fauna y flora de la zona. El cantón Yacuambi no ha sido la excepción. Uno de sus principales afluentes ha sufrido el impacto ambiental, producto del uso de químicos utilizados en la minería y por el mal manejo que se ha dado a los desechos de basura. La actividad principal, o lo que digamos siempre, lo que ha motivado a venir a Zamora, sobre todo para los colonos, siempre ha sido la búsqueda del dorado. Venían como mineros a lavar oro en los ríos, de pronto también encontraban algunas minas a sacar oro y después, ya con la presencia de algunos caminos o carreteras, pues comenzó también la fiebre de la madera, que lamentablemente es lo que más ha deforestado nuestra región y que nos ha dejado con situaciones bastante complicadas. Pero desde ahí el desarrollo prácticamente de Zamora ha ido en camino. Contrariamente a lo sucedido, la actividad minera en este sector no es su principal sustento. Menos de un 4% de su población se dedica a esta labor. Su actividad primordial es la agricultura, ganadería y pesca, que beneficia el autoconsumo de la población. La mayoría de la gente de Yacuambi se dedicaba a la minería artesanal, con la bateita, el pico, la pala, la barreta, porque no tenían maquinaria para hacer una minería de mayor magnitud. Después, pues, hace más o menos unos dos años, empezaron a venir unos señores de Llanzaza, por ahí compraron unas playas de algunos propietarios, entonces empezaron a hacer la minería ya con maquinaria, la minería ilegal. Entonces de ahí vino la contaminación, destruyeron todos estos ríos. Anteriormente había árboles, estaba cubierto de árboles toda la playa. Como vinieron con la maquinaria, destruyeron todos los árboles, y el agua justamente estaba bien limpia anteriormente, bien cristalina, el agua. Entonces después de que hicieron la minería, ya ahorita no hay como beber esa agua. Ya está contaminado, el río principal está contaminado. ¿En qué río? Desde el río Yacuambi. Algunos expertos han dicho que posteriormente van a tener algunos problemas, algunas enfermedades. Eso ya han dicho algunos, de que esta agua ya no sirve para beber. Cada pueblo tiene su realidad, tiene también sus dificultades. Hoy nos preocupa, así mismo como le preocupa quizá la humanidad, nos preocupa también la situación de conservación del medio ambiente. Entonces eso es importante para nosotros. Yo siempre digo, y a mí me llama tanto la atención de Zamora, porque es tan notorio cuando uno cruza la cordillera, cuando sale de Loja apenas a una hora de distancia, cambia toda la realidad. Tenemos una provincia llena de agua, de verdor, pero ese verdor es frágil. Vemos que la provincia es bastante deforestada, pero ahora con más preocupación todavía que la deforestación, estamos mirando la contaminación del agua. Y el agua que está siendo contaminada a través justamente de los proyectos de extracción minera. Y eso nos preocupa muchísimo. Y es un peligro que estamos corriendo, quizás no para nosotras, porque nosotras ya pasaremos, pero quedan nuestros hijos. Desde la cosmovisión andina, es fundamental la conservación del planeta, debido a que somos parte de la naturaleza, y este conjunto es a su vez parte de la Pachamama, que se le asigna el significado de madre tierra. Porque la tierra para nosotros es mamá. A la mamita nunca se coge y se bota lodo, se bota todo, se cuida. Entonces, igual tenemos que hacer con nuestra Pachamama, porque es nuestra madre, de ahí somos. Si es que nuestra madre está enferma, ¿cómo nos puede dar vida a nosotros? Entonces, una vez que conozcamos esto, todos juntos, ahí sí podemos amarla. Y si lo amamos, ahí será fácil cuidarla. Será fácil no contaminarla. Será fácil dejar esta madre sana para nuestros hijos, para nuestros hijos. Se piensa en el hoy, pero no se piensa en el mañana. Se piensa que este mundo es solamente para este momento que yo vivo. Y no se piensa en las generaciones venideras, que pues también tienen su derecho a tener esta casa y a tener también una vida para llevar adelante. Si ya sabemos todos que la tierra es nuestra madre, pues padre, es fácil respetar a nuestra madre. Porque a nosotros, nosotros nos han enseñado primero el respeto. Después que conozcamos lo que está pasando, lo que nos va a afectar, lo que les va a pasar a nuestros hijos, entonces nosotros vamos a tomar medidas en serio. Mientras no conozcamos, padre, no podemos amar. El Vicariato Apostólico de Zamora, por medio de Monseñor Waltereras, ha manifestado desde muchos años atrás su preocupación por el impacto de la contaminación social, cultural y ambiental provocada por los proyectos mineros en el territorio zamorano y sus comunidades. Por eso que la iglesia está trabajando también en este aspecto ahora, a nivel de zona sur, sobre todo se trabaja en un proyecto de la conservación de las fuentes hídricas y de la concientización a las comunidades para que cuiden el tesoro más precioso. Haciéndonos eco también de lo que la conferencia episcopal en alguna ocasión nos dijo a través de un documento, salvemos el planeta y ahí se decía con mucha realidad, con oro o sin oro podemos vivir, pero sin agua no podremos vivir. Entonces por eso que creemos que es tan importante ahora y creo que un punto tan hermoso para nosotros ahora es la reflexión y sobre todo la encíclica que nos regaló el Papa Francisco del cuidado de la casa común, la laudato si, que tiene mucha relación con nuestra vida y sobre todo con este ser franciscano. Entonces, estas son las situaciones y estas son las realidades y también los sufrimientos y los desafíos que como iglesia tenemos aquí en esta provincia de Zamora Chinchipe. Anunciar el Evangelio mediante obras y palabras ha sido la labor de las hermanas Lauritas que llegaron al Cantón Guiacuambi en el año 2011 y desde esta fecha comparten su vida en los centros misioneros donde desarrollan el trabajo pastoral según la necesidad de cada cultura. Las hermanas, muchas gracias, ellas han trabajado durísimo con nosotros, ellas trabajan en las comunidades más lejanas, por eso padre aquí en el sector rural, perdón, en urbano, no tenemos la presencia de las hermanas, incluso la gente a veces me pregunta y las hermanas donde pasan, ellas no pasan aquí en el sector urbano, ellas pasan más en los sectores alejados, lejanas, evangelizando, enseñándonos. Claro, aquí, o sea, en los religiosos, pues o sea, estamos trabajando, estamos con la cultura de aquí que es propiamente espiritual, espiritual, ¿no? Ellos son muy devotos, muy religiosos y estamos aquí pues con ellos y nos lanzamos hacia las comunidades donde pues ellos nos invitan, ¿no? Para que nosotros también vayamos llevándose el evangelio, ¿no? Visitar los centros misioneros implican horas de camino debido al difícil acceso por la selva ecuatoriana y algunos días de permanencia en cada comunidad para llegar a la mayor parte de sus habitantes. Realizar una pastoral en conjunto con los catequistas de cada sector refleja el compromiso y acogida de su gente. Sí, el mismo hecho de que se han formado estos cinco centros misioneros, eso nos ha permitido como llegar con mayor espontaneidad y hacer una secuencia en temas. La evangelización fortaleció el papel de la familia, el papel del papá, de la mamá, sus deberes, sus derechos. Ya hemos compartido en muchas comunidades qué es la misericordia, qué es el aporte que debemos de dar dentro de nuestro hogar, dentro del trabajo, qué clase de misericordia debemos de llevar con nuestros hijos para que mañana sean también unas personas que continúen sensibilizando a otra gente más, qué distinción tienen la misericordia corporal, qué cosa tienen, qué consisten en la misericordia espiritual. Las semillas de la labor evangelizador en Yacuambi ha dado sus frutos y a este anuncio se han unido más mensajeros, gente sencilla y humilde que comparte con todos sus hermanos la experiencia y la gracia de Dios. El ser catequista es ser un mensajero y este de ser mensajera de la palabra de Dios, del evangelio, esto es para mí un regalo inmensio, que quizás sí merecerlo, pero Dios es tan bueno, Diosito me dio esas ganas de estar dentro del servicio de la iglesia. Yo me siento muy bien, he tenido muchos, muchos frutos a través de este trabajo. Padre, si yo, si conmigo se han encontrado en el camino de mi vida, las cosas se han hecho como, o sea, Dios se ha hecho presente en mis cosas. Yo me voy entendiendo atrás de mi caminar de la vida de estas misiones que doy, voy entendiendo la presencia de Dios en mí personalmente, en mi hogar y con mis hijos. Entonces, por eso yo digo, no tengo palabras para decirle que Dios, del fango donde estaba, Dios me rescató y Dios me tiene aquí. Entonces, yo vivo muy contenta, Padre, no quiero separarme, el compromiso lo he hecho con con mi mismo Padre Dios que es dueño de mi vida mientras estoy, yo voy a seguir trabajando dentro de las misiones. Un poco complicado, pero cuando se conoce y se ama por ese amor de la vida, uno se hace todo, se busca todo, se tenga que sufrir, tener rechazos, tener inacuerdos de la gente, pero uno como se ama, se hace por amor. Yo creo que también, o sea, he visto también la entrega de los catequistas, el sacrificio de ellos, imagínense, venir tan lejos a una reunión aquí en la parroquia cuando se les dice o cuando hay los encuentros de los catequistas, de la formación de ellos aquí, imagínense, tan lejos, a veces con la lluvia ellos están aquí, y eso yo creo que es una enseñanza también para todo misionero, que veamos, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, muchas veces podemos también, les criticamos a ellos, pues no nos damos cuenta de dónde ellos vienen, ellos no son de aquí, tanto del pueblo, gente sencilla y humilde que son del campo, son que nos dan también ese ejemplo de demostración como son, o sea, esa enseñanza que ellos tienen en sus comunidades, su catequesis, sus charlas con sus padres de familia, que ellos mismos también lo hacen, y a veces eso a veces no valoramos a los catequistas. El trabajo silencioso de quienes lo dejan todo para evangelizar y hacer el bien, no busca recompensa, busca el bienestar del pueblo, transmitir el mensaje de Cristo y ser testimonio de alegría. Muchas veces por falta de conocimiento, falta de motivación, hemos a veces desviado por muchas cosas que no han ido en beneficio de nosotros mismos. Un trabajo ardo y un trabajo muy bueno de las hermanas Lauritas. Yo les quería felicitarles a las hermanas Lauritas, gracias a Dios tenemos a ellas aquí presentes, ellas han luchado duro y fuerte, ellas son las que nos guían a todo el pueblo y a Cuambi, a las comunidades, ellas han trabajado por los pobres, por los niños, por los huérfanos y por muchas cosas más. Y como catequista yo les animo no nos escondamos, más bien entreguemos, cuando el Señor nos llama, haya un poquito de ganas de servirle dentro de la vida misionera, entremos y veamos lo que Dios hace en nuestras vidas y nuestras respuestas son personales y por eso queridos amigos y amigas, autoridades que me escuchen, ustedes acepten el llamado de Jesús que es el camino verdadero donde se encuentra la paz y la felicidad. Muchas gracias. ¡Gracias!